Plataforma Sin Fronteras.media Diálogos para la esperanza en la construcción de un mundo nuevo, un mundo de justicia, de paz y de vida para todos. Y queremos continuar hoy nuestros diálogos de esperanza, compartiendo también una experiencia del padre Omar Sotelo, es un padre, un sacerdote paulino que trabaja en México y que es el encargado del Centro Católico de Multimedia y todo el trabajo que está realizando para la construcción de la paz en México. Y queremos compartir esta experiencia porque también aquí en Ecuador vivimos una situación también bastante complicada en el sentido de violencia, de amenazas, de vacunas y de tantas realidades que aquí sucede cada día. Entonces queremos conocer un poco también la experiencia que el padre Omar realiza a través de ese centro, delante de la gravedad del conflicto que vive hoy el Estado de México, con también el asesinato del padre Marcelo Pérez el domingo pasado en San Cristóbal de Chiapas. Y queremos entonces dar la bienvenida al padre Omar para que nos comparta un poco también toda la experiencia de trabajo con las víctimas y también el diálogo con tantos grupos que controla un poco todo el país para encontrar respuestas a toda esta violencia. Entonces bienvenido padre Omar para estar con nosotros compartiendo un poco todo el trabajo en la construcción de la esperanza, de la paz y de la vida en medio de tantas situaciones de violencia. Bienvenido padre, muchas gracias, te agradezco muchísimo esta gran oportunidad que me da de poder comunicarme contigo, con todo el auditorio allá en Ecuador. Exactamente nos hermana muchísimas cosas en América Latina y pues principalmente y una lamentable es esta de la violencia, del crimen organizado, esta situación que pues lamentablemente nos está pegando de una forma muy tremenda en América Latina y obviamente pues en México, como tú ya lo acabas de describir, pues sí tenemos una situación muy específica, muy cruenta, que ha crecido año con año y que hoy, pues como bien lo dices, el domingo pasado, después de celebrar la misa el padre Marcelo Pérez, pues fue acribillado saliendo de la Eucaristía. Un hombre defensor de los derechos indígenas, de los derechos humanos, un hombre que, un gran activista que pues había dejado, o más bien ha dejado una huella muy profunda, porque aunque físicamente acallaron su voz, ciertamente hoy su voz, creo yo que va a resonar mucho más fuerte en todos lados, ¿no? Entonces es una pena ciertamente el asesinato de una persona, de un sacerdote, pero el asesinato del padre Marcelo, pues también nos recuerda una larga lista, una larga y triste lista de sacerdotes que pues lamentablemente han fallecido pues en nuestro país, ¿no? Entonces pues es una situación que estamos viviendo en México, padre, ¿cómo ves? ¿Usted podría describirnos así, en pocos rasgos, un poco, cómo está la situación actual de violencia en el país? Bueno, ciertamente en los últimos, en las últimas décadas, pues el crimen organizado, pues ha tomado un poder, una fuerza impresionante. Se ha infiltrado en muchísimas instituciones, tenemos ahorita el caso de quien fuera secretario de Seguridad Pública Federal a García Luna, Genaro García Luna, que hoy fue condenado a 38 años en Estados Unidos, y que en tiempo del presidente Felipe Calderón, pues era el que aportaba pues la seguridad, el que estaba al frente de la seguridad a nivel federal de este gobierno, y que pues coludido con algunos de los cárteles del crimen organizado, pues ahora está colgando ya una pena de 38 años. Y así hemos visto también un militar, un general, en los tiempos también de Peña Nieto, el general Cienfuegos, quien fuese capturado en Estados Unidos, y que después, pues por la intervención de, el que fuera presidente Andrés Manuel López Obrador, pues está en libertad, ¿no? Eso también no quiere decir que sea inocente. Esto nos marca pues hasta dónde ha llegado el impacto del crimen organizado y cómo se ha infiltrado en instituciones de alto nivel, en los gobiernos políticos, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel regional, y también en el ejército, también ha penetrado de una manera impresionante, y obvio los tentáculos del crimen organizado hoy en día, pues son más fuertes que nunca. Tenemos pues esta famosa guerra contra el narcotráfico que se inició con Felipe Calderón, que pues se ha dejado ya en la actualidad, pues más de 350 mil muertos, ¿no? Y tenemos casi 200 mil desaparecidos. Entonces, esto es pues una guerra literalmente, ¿no? Entonces, hoy parecería que el crimen organizado no tiene, ¿verdad?, alguien que pueda detenerlo precisamente, porque ha alcanzado a infiltrarse pues en grandes lugares, en niveles de alto nivel, tanto en la política, en el gobierno, en el ejército y en otras instituciones, y parecería que no tiene, no tiene quien pueda detener una oleada tan salvaje. Y además de que, pues el crimen organizado en México, pues también tiene características muy importantes y muy, muy, muy peculiares. O sea, tenemos, por ejemplo, en Guerrero, Guerrero que es una zona de alto impacto del crimen organizado, diría el obispo Salvador Rangel, quien fue ese obispo de Chilpancingo Chilapa, me acuerdo que lo entrevistamos hace poco en un documental que hicimos, y él decía, nosotros trabajamos en tierra de narcotraficantes, decía de Guerrero. Y ciertamente, Guerrero prácticamente está copado por alrededor de unos 15, 20 cárteles del crimen organizado, que se están peleando las plazas constantemente, que los ardillos, los rojos, los viagras, y una gran cantidad de nombres que salen y surgen, que se han levantado en todos lados. Y eso es en un estado de la república, sin contar Michoacán, que también ahí tenemos cárteles muy poderosos, como quienes fueran los templarios, quienes fueran los Zetas, después la familia michoacana, ahora ya el cártel Jalisco Nueva Generación, y entre otros cárteles que también han surgido y que ahora son también poderosos. Sin contar ya los cárteles, ya de mucho tiempo, del cártel de Sinaloa, del cártel de Ciudad Juárez, en donde gente emblemática como el Chapo, el Chapo Guzmán, el Güero Palma, y otras personas que han tenido un influjo muy importante, han dejado en la actualidad, pues obviamente, una organización de crimen organizado, que no solo es local, sino que también tiene influencia a nivel internacional. Son cárteles que tienen ya un poderío internacional, y que inclusive allá en Ecuador, tengo entendido, las líneas de acción de muchos de los cárteles mexicanos, también tienen un gran impacto en algunos países de América Latina, especialmente en Ecuador, en Colombia, no se diga, Panamá, y entonces son cárteles que ya tienen una influencia internacional como nunca se ha visto. Entonces, obvio, son cárteles que precisamente por este gran alcance, también están supeditados, o también están subsidiados, por así decirlo, por organismos de otros países. Usted compartía un poco la cantidad de víctimas de todas estas últimas décadas a causa de toda esta situación de violencia. ¿Quiénes son un poco más estas víctimas? Porque hay enfrentamiento entre estas bandas criminales que controlan todas las instancias del Estado, pero ¿quién paga un poco las consecuencias de esto? Porque todos estos asesinatos es de gente sencilla, de gente que no está involucrada en estos cárteles. Sí, ciertamente las víctimas han sido de diferentes estatus, pero quien más quien más ha sufrido es la gente joven. Porque los cárteles reclutan muchachos, reclutan jóvenes que desde muy pequeños, inclusive algunos muy casi niños, los empiezan a reclutar como halcones para empezarlos a adiestrar en esta atmósfera, los van capacitando, empiezan como halcones para traer información, llevar información. Después los van colocando en lo que ellos les llaman células. Esta es una de las fortalezas del crimen organizado que trabajan como células de diferentes grupos y cada célula está integrada por un número determinado de personas, o ocho o diez personas. Y conforme las células de acuerdo a ellos van caminando y los que van sobreviviendo en cada ataque se van integrando otras células y entonces la gente va subiendo de categoría por decirlo de esta forma. Quienes vayan sobreviviendo a las diferentes células por los trabajos que hacen pues entonces van subiendo de categoría y se vuelven pues gente ya muy capacitada y muy adiestrada. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que la capacitación a hombres y mujeres en diferentes carteles del crimen organizado es que son dadas por organismos internacionales Corea del Norte, Pakistaníes, israelitas, turcos y demás o sea están capacitados en el manejo de armas de explosivos es una situación verdaderamente impresionante como los organismos del crimen organizado han llegado a profesionalizar pues sus estrategias y la capacitación de su gente pero como les digo todo esto pues obviamente trae costos muy elevados porque principalmente son los jóvenes los que reclutados en los diferentes pueblos por carencia muchos de ellos de trabajo de oportunidades pues solamente son reclutados a los carteles segundo los migrantes migrantes que vienen de diferentes países de El Salvador de Guatemala de Honduras de Ecuador de Centroamérica y de Sudamérica que pues como pasan por México para llegar a Estados Unidos muchos de ellos son interceptados por cárteles del crimen organizado reclutados también a sus filas y también ellos pues obviamente utilizados como carne de cañón valga la expresión no sé si se entienda esta expresión utilizados pues para las tareas que muchas veces les dan para el trajeo porque los utilizan como mulas o los utilizan para otro tipo de actividades que el crimen organizado pues los tiene entonces los migrantes también la gente migrante es la que también está sufriendo muchísimo muchísimo este el golpeteo del crimen organizado y que hemos visto por desgracia muchos hermanos migrantes que pues han muerto ya llegando casi a Estados Unidos en grandes masacres entonces también están y la población en general de los diferentes estados principalmente como decimos de Guerrero de Tamaulipas de Michoacán de Veracruz grandes pueblos inclusive que ya han quedado hasta vacíos porque muchos de ellos precisamente porque el crimen organizado prácticamente se ha dueñado de territorios en diferentes estados pues muchos lugares este la gente ha decidido dejar abandonar sus localidades y seguirse a otro lado porque como el crimen organizado muchas veces pide el derecho de piso para poder ellos trabajar porque han generado ya una narcoeconomía y esto es importantísimo estuve hace poco tiempo en un poblado de Guerrero en Chilpancingo Chilapa estuve dando unos cursos por allá y me me platicaban algunos sacerdotes que por ejemplo hay diferentes cárteles que dicen no pues tienes que pagar pues prácticamente yo te voy a vender a ti el pollo el huevo la leche y esto pero me lo compras a mí o sea ellos ellos buscan la forma de adueñarse pues de los productos y ellos hacen una especie de reventa con sus precios con sus normas y con sus formas de ser y si no me lo compras a mí si lo compras a otro entonces atente a las consecuencias entonces prácticamente están dominando el mercado de los productos de una canasta básica en diferentes estados o en diferentes poblaciones o rancherías de aquellas localidades entonces generan su narcoeconomía obviamente también generan una narcopolítica porque estas elecciones pasadas pudimos con tristeza constatar que muchísimos hombres y mujeres que se lanzaban a puestos de elección popular pues muchos de ellos fueron asesinados ¿verdad? porque pues a lo mejor no compartían los ideales que los que miembros del quimio organizado pues tenían y entonces como esta persona no era compatible conmigo pues entonces te desaparezco hace poco en Chilpancingo hace aproximadamente un mes o menos el que fuese el alcalde de la ciudad de Chilpancingo un joven de 43 años que tenía seis días en el puesto fue asesinado de una manera brutal ¿no? lo exhibieron de una manera brutal joven con su familia con sus hijos lo asesinan este voy a decirlo de esta forma porque es una forma tremenda lo exhiben su cabeza la ponen arriba de un tolo de una de una camioneta y su cuerpo al interior lanzando un mensaje pues de una de una contundencia ¿no? o sea aquí mandamos nosotros y otro de los aspectos y es ahí también donde tenemos que llegar es que otro de los sectores que ha sido muy golpeado obviamente es la iglesia la iglesia católica en México también ha sido golpeada de una manera determinante por el crimen organizado México es por más de cerca de 15 años podemos decirlo quizá uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio en los últimos en los últimos 12 años pues cerca de 50 sacerdotes han sido asesinados o sea eso ya es una una situación muy muy complicada ¿no? en el periodo de Enrique de Felipe Calderón 18 sacerdotes fueron asesinados en el periodo de Enrique Peña Nieto fueron 26 y en el periodo que acaba de terminar de Manuel López Obrador 10 sacerdotes fueron asesinados pero también 10 sacerdotes fueron golpeados hostigados algunos de ellos inclusive el caso de un sacerdote de una región que se llama Puebla fue prácticamente levantado torturado y se lo llevaron y lo ejecutaron así de estas lo ejecutaron le dieron 5 balazos al padre el padre afortunadamente vive el padre vivió obviamente quedó con grandes secuelas pero quedó vivo entonces la situación es muy fuerte también en este en estos últimos 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador 7 obispos 7 obispos nunca antes nunca antes ciertamente tuvimos el asesinato del cardenal ¿verdad? hace 27 años del cardenal Juan Jesús Posados Ocampo un acontecimiento muy fuerte que hasta la fecha no está aclarado pero hoy en este sexenio fueron 7 obispos entre ellos el cardenal de Guadalajara Francisco Robles que fueron retenidos por retenes comandados por el crimen organizado algunos asaltados algunos violentados incluso el obispo de Durango Faustino Faustino Armendariz literalmente recibió un atentado una persona en plena misa se le abalanzó y literalmente lo apuñaló la casulla del obispo lo salvó literalmente de ser apuñalado en plena eso en plena misa 7 obispos fueron pues prácticamente violentados en este sexenio y 26 iglesias a la semana pues son profanadas asaltadas atacadas robos de arte sangro y demás entonces si podemos decir y hoy pues el lamentable asesinato del padre Marcelo este luchador incansable por los derechos indígenas que fue asesinado pues es el primer asesinato de un sacerdote en lo que va del actual sexenio de la ahora presidenta Claudia Chemba entonces pues así a grandes rasgos podemos hablar de una violencia que pues no no tiene medida ¿no? inclusive podemos decir me preguntaban ayer ¿no? en una entrevista que daba un medio ¿cuál era el mensaje que daba el crimen organizado con los ataques a los sacerdotes? y yo les decía el asesinato de un sacerdote tiene obviamente un objetivo muy claro uno es decirnos si mato un sacerdote puedo matar a quien sea o sea que aquí no hay nada ni nadie que nos pueda detener y lo están lo están diciendo segundo el asesinato de un sacerdote no es solamente asesinar a una persona el asesinato de un sacerdote va mucho más allá y las implicaciones son más serias ¿por qué? porque un sacerdote es un estabilizador social ¿sí? la parroquia es una estabilizadora social porque la parroquia no solo se presta un servicio espiritual hay un servicio también que presta ayuda a los derechos humanos a los derechos indígenas da servicios de salud educación servicios en diferentes sectores a las comunidades locales indígenas y demás esto representa para mucho para el crimen organizado un foco que puede ser como una especie de competencia que no le conviene porque precisamente es un estabilizador y nosotros en los análisis que hemos hecho cuando se extermina pues o se aniquila este este factor estabilizador como un sacerdote eliminamos pues a la parroquia como el estabilizador social el crimen organizado inocula en aquella región la cultura de la muerte la cultura del silencio esto es importantísimo el crimen organizado tiene como como gran propósito mantener a la población callada y una población callada temerosa pues obviamente está amordazada y no puede hacer nada y entonces ellos pues pueden moverse con una gran impunidad sembrando pues una narco cultura una narco economía una narco política entonces obvio que el sacerdote la iglesia pues tienen una importancia vital en la sociedad y que sí tenemos que ver que muchos de los asesinatos que se han dado contra sacerdotes pues tienen claramente este este objetivo pues a grandes rasgos este podemos hablar de esta situación que es muy fuerte y en la que muchos estados de la república mexicana están están viviendo obvio México no todo México está viviendo una situación así hay que ser muy claros también en eso pero sí hay focos muy bien detectados donde el crimen organizado pues se está haciendo y se está fortaleciendo día con día además de de la persecución a la iglesia también hay una larga lista de periodistas que han sido asesinados también en estos años a causa de también de las de hablar de la denuncia que hacen contra todo el crimen organizado con el cambio de gobierno bueno cambio una continuación con la nueva presidente usted ve alguna posibilidad de una intervención del estado para cambiar un poco esta situación o hay también una indiferencia por parte de la nueva presidente yo creo que ciertamente la 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 nueva encargada encargada de la presidencia tiene una gran responsabilidad histórica inclusive siendo para México la primera mujer presidente en la historia de nuestra nación pues tiene la oportunidad obvio de generar una presidencia con sus características propias tiene la gran oportunidad obviamente de darle un vuelco a la historia de un México que no merece lo que está viviendo de un México que se está desangrando de un México en el cual como ya lo hemos platicado las situaciones de violencia de inseguridad de de gran de falta de oportunidades pues están marcando obvio ellos el gobierno federal a lo largo de estos últimos años está manifestando como ellos dicen y como diría Andrés Manuel yo tengo otros datos ¿no? sí la economía posiblemente tiene es la quincea economía a nivel internacional la economía ciertamente no es este no 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 es quizá lo más bollante posible pero tampoco es una economía que que sea que sea que se ha destruido o que ha o que ha tenido grandes bajas sin embargo este la situación de violencia está está tratando o está pidiendo a gritos a la nueva presidencia estas características uno que se desprenda pues de una situación que en el primer sexenio de Andrés Manuel López Obrador durante mucho tiempo pues parecería que dejó en la impunidad muchísimas situaciones y hasta parecería que inclusive este como que platicó se coludió o pasó por alto las acciones del crimen organizado ahora la presidenta tiene esta gran oportunidad de trabajar de manifestar una presidencia propia única por lo histórico de lo que significa la primera presidenta de México viene de un partido con una gran tradición con una tradición que pues por mucho tiempo estada por este hombre Andrés Manuel López Obrador pues con el populismo que generó con el populismo que los llevó al poder este hoy están pues prácticamente envueltos bajo estas estos pétalos del populismo ¿no? porque ciertamente Claudia ganó con un porcentaje avasallador no podemos negar esa realidad no podemos negar esa realidad sin embargo este pues hoy este se le va a exigir precisamente que la transformación que el cambio se dé y que la lucha frontal contra este tipo de situaciones le dé a su presidencia algo totalmente distinto de lo que se vivió en el sexenio pasado entonces llevamos no llevamos ni 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 un mes en lo que se lleva de esta presidencia esperaremos los 100 primeros días para ver hacia dónde apuntan aunque ahorita la realidad como como hemos dicho parece ser que va apuntando por el mismo camino ojalá que se pueda despegar de lo que fue la línea que marcó Andrés Manuel López Obrador pero no se está viendo una cosa distinta ya esperaremos los primeros tres meses y que las características del sexenio verdaderamente puedan ser únicas y auténticas hasta el momento no se ve claro pero bueno acaba de empezar están tomando la rienda del partido y como esta mujer presidenta pues tiene también que ir armando su equipo de trabajo pues para darle las características propias entonces esperaremos que así sea pero el compromiso es grande el compromiso es grande los retos son mayúsculos y obviamente esperamos que tenga la gran oportunidad de pasar a la historia como la presidenta que le dio un cambio determinante a un país que lo necesita ya ustedes frente a toda esta realidad de violencia que vive la mayoría de la población en México ustedes como centro católico de multimedia el trabajo que ustedes hacen para crear estos espacios de atención a las víctimas de diálogo de grupos para ayudar a encontrar también salidas de frente a esta toda esta situación de violencia ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan así como presencia de iglesia? Bueno ciertamente yo creo que uno de los grandes trabajos y uno de los grandes méritos que hemos elaborado en la unidad de investigación del centro católico multimedial junto con mi jefe de información Guillermo Gazzanini con Ricardo Vázquez con Gabriel García Colorado y otras personas que han trabajado con nosotros en el centro católico multimedial yo creo que uno de los grandes logros que hemos hemos hecho es que hemos visibilizado un problema que no se quería ver yo creo que ese es uno de los grandes logros obvio nosotros nos hemos abocado mucho a la observación de los crímenes contra la iglesia que forman parte pues obviamente de este mosaico que la violencia generalizada se ha dado en México en diferentes sectores ya lo mencionabas padre con los periodistas con los políticos con los empresarios con muchísima gente que hoy se ve violentada y se ve prácticamente temerosa por el actor del crimen organizado obviamente nosotros nos hemos abocado al ámbito de la iglesia principalmente a este hostigamiento yo no le llamo persecución contra la iglesia católica no es una persecución como tal porque se puede entender la persecución al estilo del 29 que tuvimos en México con la cristiada que fue una persecución frontal del gobierno hacia la iglesia hoy yo le llamo es un hostigamiento mucho más feroz mucho más violento mucho más directo por parte no solo del crimen organizado y con esto digo del crimen organizado porque el crimen organizado no solo es el narcotráfico el crimen organizado está conformado de diferentes institutos formas de o sea está el narcotráfico la trata de personas la prostitución el tratamiento de los migrantes incluso como les decía el crimen organizado ha penetrado instituciones del gobierno del ejército y demás entonces hay muchos organismos por decirlo así que tienen que ver con esta violencia y que han atacado inclusive a la iglesia entonces yo creo que uno de los aspectos que nosotros hemos logrado es visibilizar este problema porque déjate platico un poco esta historia cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de que la violencia también estaba afectando a los ministros de la iglesia nada se decía en México había un total silencio al respecto empezamos a hacer nosotros los reportes anuales sobre la violencia en México y este reporte en México pues resonaba muy poco solo en Inglaterra que se retoma uno de nuestros reportes un organismo un médico allá en Inglaterra retoma estos reportes y este organismo tiene una filial en Washington y es retomado por un congresista que se llamaba Jeff Duncan en los tiempos de Barack Obama y él habla en el congreso sobre esta situación que estaba pasando en México y entonces el gobierno de Estados Unidos el departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos nos contacta el Centro Católico Multimedial para ver si esta situación era real y concreta entonces tuvimos la oportunidad de hablar con algunos embajadores potenciarios y activistas de Estados Unidos que envió la embajada de Estados Unidos y el departamento de Estado y entonces pues les hicimos ver esta realidad cuando empezamos a dar de cuenta esta realidad pues obviamente los medios de comunicación en México pues les interesa esta situación y entonces empieza a darse a conocer este este fenómeno a tal grado de que en el 2017 nos otorgan el premio nacional de periodismo precisamente por este tipo de investigaciones y es ahí en donde entonces nos damos cuenta más bien la opinión pública voltea a ver una realidad que ahí estaba presente pero que no le estábamos haciendo caso ¿no? entonces creo que ese ha sido uno de los grandes logros que nosotros como 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 periodistas como centro de investigación hemos dado a la sociedad visibilizar un polo un problema que pues hoy pues no no se ha detenido y que lamentablemente sigue dejando víctimas y que también obviamente ya somos una voz importante pues para para reclamar para lanzarle a la autoridad de que esta situación está clamando justicia y que necesitamos que las autoridades en muchos casos incompetente pues verdaderamente se ponga a trabajar y a resolver una situación que nos está pegando en muchos lados ¿no? y segundo obviamente también ser la voz de mucha gente que hablando con muchos sacerdotes con muchos compañeros que están sufriendo amenazas o sea hemos contabilizado más de 800 amenazas y extorsiones a sacerdotes en la república mexicana y muchos de ellos pues obviamente no tienen más medios más que lo que nosotros podemos hacer para lanzarlo a la opinión pública entonces esto yo creo que es el punto focal de lo que hemos realizado en el centro católico junto con otras actividades para tu auditorio ojalá que después lo puedan poner este no sé si tú lo has podido ver hicimos un documental que se llama tragedia y crisol del sacerdocio en México si los invitamos a todo tu auditorio a ti padre está en youtube está libre para que lo puedan ver verdad este este es un documental que nosotros hemos lanzado precisamente para dar cuenta de la situación pues que está pasando en nuestro país interesante toda esta lucha sí claro que ustedes suman todo esto con tantas otras organizaciones también hay así un un apoyo por parte de toda la iglesia o frente a esta situación de violencia o hay también un poco como en todas partes un poco de 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 miedo de de no hablar de no de no denunciar toda esta situación en un principio sí podríamos decir que incluso nos decían no ahora sí que no 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 hablemos tanto que no saquemos de más información hubo 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 quien nos llamó que éramos amarillistas ¿no? con la información que teníamos este se nos se nos se nos pedía cierto silencio este hay que ser muy prudentes y demás cosas por el estilo pero cuando te das cuenta que la situación ya no es ya no pide callarse sino que hay que hablarlo lo hemos hecho a tal grado de que ya los últimos administradores en la conferencia del episcopado mexicano precisamente cuando nosotros sacamos este documental de tragedia y sol del sacerdocio en méxico tuvimos la gran oportunidad de presentar este documento en en el congreso de la unión de méxico lo presentamos y yo creo que fue un acontecimiento inédito lo presentamos en abril del 2017 18 por ahí así este nos abrieron las puertas del congreso para presentar el documental y quien fuese el secretario general de la conferencia del episcopal alfonso miranda verdad hoy obispo de piedras negras monseñor carlos garfias que era que era este bueno arzobispo de morelia encargado pues también de en la conferencia del episcopado mexicano verdad este y también ramón castro ahora actual secretario de la conferencia del episcopado mexicano fueron con nosotros al congreso para presentar este documento eso para nosotros fue muy importante porque junto con muchos diputados verdad pudieron ver una realidad que estaba pasando entonces pues ahí como que se dio se abrieron las puertas pues para hablar ya más de frente de una situación para hablar más directamente obvio con los con los ciertos prudencia con los ciertos temores que el tema implica pero sin embargo ya el apoyo de parte de la conferencia del episcopado mexicano en aquella época y actualmente yo puedo decir hoy que el secretario general ramón castro también ha sido un gran apoyo actualmente señor Rogelio Cabrera no se liga frente a una situación en donde nosotros hemos marcado este tipo de información y que ellos pues han sido muy sensibles para poder apoyarnos ¿no? al principio no fue así costó mucho trabajo costó mucho trabajo abrir las puertas pues por la situación que estábamos tocando pues una situación que crecía como es el crimen organizado y que como vemos pues está teniendo alcances pues lamentablemente muy muy difíciles pues para la sociedad entonces este pues seguimos trabajando en esto y esperamos que que sigamos contando con el apoyo porque el trabajo es ardo y pues seguimos caminando ¿no? hoy tenemos que seguir renunciando a las situaciones porque como te digo sigue habiendo amenazas sigue habiendo extorsiones y pues la situación de una autoridad que pues ha dejado ha dejado grandes huecos para mostrarnos la seguridad en el país sí muy interesante toda toda esta realidad que como usted comparte también no es solo en México también aquí en Ecuador es bastante complicada la situación y en otros países de Latinoamérica ¿no? para ir concluyendo un poco nuestros diálogos para construir la paz la justicia y la fraternidad en el mundo para que todos tengan vida y vida en abundancia para concluir así unas palabras de esperanza a nuestro pueblo ecuatoriano latinoamericano mexicano como como fortalecerse en esta mística de la violencia no activa para dar pasos frente a todas esas amenazas fíjate padre que bueno que señalas esto a mí me me cuestionaban hace poco también luego me cuestionan por los trabajos ¿no? me decían oye padre estas noticias para usted no le afectan no cree que es pues este no es cansado estar hablando de tantas noticias malas de ser así manifestar este tipo de cosas y yo decía bueno ciertamente tenemos que visibilizar una situación que está ahí o sea la iglesia como lo diría el gran profeta salvadoreño Oscar Romero este gran hombre este gran apóstol al que yo sigo muchísimo es como nuestro santo patrono del CSM este decía la iglesia anuncia pero también denuncia ¿no? y tiene que denunciar aquello que vaya contra los principios del evangelio y es precisamente ahí donde nos volvemos profetas no profetas de mal agüero sino profetas de esperanza o sea visibilizamos estas situaciones porque queremos componer esto porque no queremos más hombres y mujeres atropellados asesinados violentados por el crimen organizado inclusive el Centro Católico Multimedial ha producido una serie que se llama Hermano Narco no sé si si has podido conocerla también está en YouTube los invitamos al auditorio a verla también está ahí hemos hecho tres cortometrajes que se llaman Hermano Narco al principio causó mucho revuelo precisamente por el nombre Hermano Narco ¿cómo le llamas hermano al narcotráfico? al narcotraficante ¿no? ojalá que puedas verlos padre ojalá que ayer puedes utilizarlos con mucha confianza pueden transmitir ahí en Sin Fronteras con mucho gusto igual el documental están libres para eso hicimos ahorita tres cortometrajes aunque yo son doce historias las que yo he elaborado que he escrito pero hemos llevado a la pantalla tres dos de ellas ya las pusimos incluso en un festival de cine un festival de cine internacional en Guadalajara y el objetivo de Hermano Narco es precisamente esto tocar el corazón de aquellos que lamentablemente han perdido esa sensibilidad pues para tratar de recuperar lo poco de humanidad que les queda ¿no? entonces esto es el mensaje ¿no? o sea somos profetas de esperanza somos profetas de paz somos profetas de esta caridad tan necesaria en nuestro país ¿no? o sea de nada serviría lo que estamos haciendo si no tenemos esa capacidad de llevar esperanza de llevar fe pero especialmente aquellos que a lo mejor se han deshumanizado Hermano Narco tiene precisamente como objetivo de humanizar aquello que se ha deshumanizado a través de uno de los sentimientos o de las prioridades más propias del individuo que es el perdón ¿no? Hermano Narco tiene como objetivo esto o sea te perdono o sea por eso hermano te perdono yo sé que a muchos les cuesta eso y nos ha costado mucho incluso a mí me costó casi una una demanda por parte de una de una activista aquí en México porque como perdonas a los narcos con todo lo que han hecho pero obviamente llegar al fondo de esto es precisamente rehumanizar aquello que se ha perdido o sea la guerra contra el narcotráfico ha traído más violencia y yo yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo la violencia no puede erradicarse con más violencia necesitamos ir al corazón esto no lo va a entender muchísima gente lo ven como una situación tópica y real sin embargo creo que a lo largo de la historia el perdón ha movido los corazones en diferentes situaciones en Ruanda Sudáfrica el mismo Juan Pablo II tocó el corazón de aquel que quiso matarlo o sea creo yo que esto todavía puede tener esa capacidad creo que hermano narco tiene esta característica y es uno de los primeros medios o recursos que precisamente le habla el narcotráfico a su corazón entonces este ese es ese es el mensaje de ser apóstol después de una esperanza que el día de mañana traiga a nuestros pueblos tan golpeados por la inseguridad la paz tan necesaria porque América Latina no merece vivir lo que vive actualmente ¿no? muy bien muchísimas gracias padre Omar por compartir con nosotros a través de esta plataforma toda esta realidad que está viviendo el pueblo en México y creo que también refleja la realidad de tantos otros países aquí de Caribe de Latinoamérica y en tantas partes del mundo y creo que sí es toda una motivación para que sumando fuerzas podamos también hacer frente a todas esas amenazas de tantos grupos criminales organizados que tienen el control en muchos lugares en el mundo muchísimas gracias por compartir con nosotros dándonos a conocer también el trabajo que ustedes están realizando como centro católico un multimedial para ayudar a crear esta conciencia de la lucha de la participación para que la violencia no se se establezca como modelo y como modo de vivir hoy en nuestro mundo muchísimas gracias y a todos nuestros seguidores de la plataforma también creo que conociendo también esta realidad podamos sumar fuerzas para juntos construir esta nueva sociedad de este nuevo mundo muchísimas gracias padre Omar padre así te lo agradezco mucho una bendición de parte de la Virgencita de Guadalupe muy bien gracias a todos nuestros seguidores también gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.